Exacto. Bueno, tema de autosia de Edwin Arrieta, ¿vale? Bajo menos comentamos algo en el último día, hay como filtraciones de la primera, luego en teoría no queda muy claro el deshuello, si hubo o no hubo, exactamente si en la primera autosia se dice que hay un deshuello, deshuello es, o sea, hay marcas vitales, sí o sí se sabe, se sabe, ¿no? O sea, ¿por qué ahora se duda? Bueno, yo creo que aquí lo que pasó es que lo del deshuello, los forenses concluyeron que fue el deshuello con la información que tenían, ¿vale? Ellos tenían un cuello, digamoslo así, la parte de arriba de un cuello, e investigaron esas reacciones de vitalidad y vieron que ahí había alguna reacción de vitalidad, como no tenían otros órganos, hicieron una autopsia parcial con esas consideraciones y esas conclusiones que se puede hacer, de hecho se debe hacer, tú cuando tienes un cuerpo que no es entero, aún así el juez te dice, bueno, con lo que tienes dime algo, o sea, vale que no tengas el cuerpo entero, pero infórmame de lo que tengas, entonces el forense diría, vale, un deshuello, ¿qué pasa? De repente ahora han salido, que no sé por qué no salieron en su momento, nos ha salido el resto de lesiones en la autopsia de Edwin Arrieta, entonces ahora hay una serie de golpes que han encontrado en la cabeza, pero vuelven a faltarme cosas, a mí me falta, por ejemplo, el examen de las manos de Edwin Arrieta, no nos han dicho si tenía o no tenía, claro, yo la tengo que dar por sentado, que no tiene nada, si a mí me informan de las lesiones que hay en la cabeza, quiero decir, quiero pensar que en la mano no tiene nada, pero como esto está siendo cuentagotas, me veo yo que dentro de un mes aparecen las lesiones en las manos de Edwin Arrieta, que espero que no, porque eso sería muy definitorio de si ha sido un homicidio o un asesinato, entendiendo el asesinato como que la persona, en este caso Edwin, no ha podido defenderse, y el homicidio con que podría haber habido una discusión, y si han llegado a defenderse y fallece de forma más o menos voluntaria o no, Edwin Arrieta frente a las manos de Daniel Sancho, pero eso es teoría pura, con lo que tenemos ahora, pues se pueden informar otras cosas. El desmembramiento del cuello estaba tan cercano quizá al posible deshuello que quizás no se pueda determinar exactamente, o sea, puede crear confusión para el forense. No debería, no debería, a ver, te explico, bueno, tú no sueles, se puede hacer en dos tiempos, pero la teoría te dice que cuando tú matas a alguien y le cortas el cuello, salvo en situaciones muy violentas, yo esto vi algo cuando estaba el ISIS en pleno apogeo después de lo del 11-S, sí que se veían algunas decapitaciones en directo, entonces sí que se ve el corte. Alguna me pasaron y alguna vi. Claro, entonces, pero la situación, si tú te fijas ahí, la víctima está muy sometida, la víctima está atada, la víctima no se puede defender y hacer un corte, una disección completa de tronco y cabeza. Pero esto yo creo que no es el caso del que estamos hablando. Entonces, cuando tú cortas el cuello, tú haces un corte, un deshuello, y ahí puedes ver esa reacción vital en el cuello que te queda. Luego, cuando tú intentas separar el tronco de la cabeza, quiero pensar que cortas por donde te pilla, o a lo mejor no sigues la línea del deshuello porque no te viene bien anatómicamente. Entonces, para mí, que Edwin estaba inconsciente y él pudo seccionar o separar la cabeza del tronco con más facilidad en un solo corte. Por eso yo siempre he defendido la teoría de que Edwin Arrieta estaba inconsciente y no podía responder, Daniel Sancho se pensaba que estaba muerto o que había fallecido, y entonces le corta el cuello y aparecen esas reacciones vitales en el cuello. Esa es la teoría que, para mí, con todos los datos que hay, es la que puedo defender. Defender, entiendo yo. Vale.